Hola, yo soy Angie. ¿Qué te parece si hoy reciclamos unas macetas de barro que ya no estaba utilizando? Mira, para eso ya te he compartido la idea de cómo hacer unos hongos. Este es un poquito diferente, estas con macetitas de barro. Píntalas el color que tú tengas, los sobrantes de pintura que tú tengas, utilízalos. Yo estoy utilizando en una un blanco, en otra un beige y en otra un como rosita. Es para cambiarles el color, que no se vea la maceta roja. Pero como te digo, ponle el color que tú quieras, píntalo bien, por dentro no hay necesidad. Ya cuando las tengas pintadas de los colores que tú quieras, vas a hacerle las marcas de hongos, igual a tu gusto, a tu forma, a tu estilo. Yo ahí a uno le puse un poquito de manchadito en las orillas. El caso es que tú decores, tú los adornes como tú quieras. Para hacer las ruedas, yo utilizo palitos de los que tengo para las brochas o las esponjas. Puedes hacerlo con una tapaderita de agua, con lo que tú gustes. O si tú eres bien buena para pintar, con una brochita puedes hacer tu ruedita. Le hacemos marquitas, marquitas, rueditas chiquitas, grandes, de todos los tamaños, con lo que tengas, con lo que hallas. El chiste es decorarlos y que parezcan unos hongos. Estos están en colores pasteles. Los otros los había hecho en rojo. A este que es beige le estoy poniendo manchas grises y rositas, creo. Sí, al que es rosita le puse blanco y listo. Miren, ese garrote, ese palo me lo traje ahora que fuimos a las montañas a caminar. Ya estaba sin cáscaras, entonces me encantó. Lo corté en tres pedazos, diferentes medidas. Y eso es lo que le voy a poner para que mis hongos se detengan, para que sea el palo. Le pongo tantito pegamento 6000 al palo, le pongo silicón caliente y volteo las macetas para que quede fácil de que lo pegue. Y listo, miren. Bien facilito y bien bonitos que quedan. Los voy a dejar que sequen. Ya que estén secos, les voy a dar una capa de este acabado o brillo. Yo les recomiendo que cuando sean adornos para la parte de afuera, siempre le pongan algún brillo protector que aguante. Porque si no, luego, luego se les va a hacer la pintura fea. Yo le doy una capa bastante generosa, que quede bien mojadito, bien empapadito y bien brillosito. Para que cuando se moje, no se me haga tan rápido fea la pintura. Listo. Ya casi están listos con su brillo y todo. Ya quedaron pegados al palo. Y ya nomás los voy a ir a buscar donde los voy a acomodar. Y aquí están, mírenlos. Ahí están mis nuevos hongos en colores pasteles. Me encantan. Se me hacen muy tiernos. Las macetitas, pues como les dije, no las estaba usando. Bueno, entonces, pues qué mejor que seguir decorando nuestro jardín. ¿Apá no quedaron así como colores pastelitos muy tiernos? Bueno, ya saben, soy Angie Miranda. Si te gusta la página, ya sabes qué hacer. Te lo estoy pidiendo porque me gustaría que la página crezca más. Para yo poderle seguir compartiendo mis videos. Y, pues, nos vemos en el próximo. Bye.